Divertido e interactivo con las redes sociales, la animación y producción integral del primer actor, César Mite. Gracias al patrocinio de Better Business Lender, opciones de financiamiento en bienes raíces y líneas de crédito, con sólo llamar al 888-348-1778. Les saluda Joannis Hernández, así comenzamos, César y el Oscar de la Fortuna, bienvenidos. Muy buenos días, querido radio, audiencia de todo Miami, todas esas personas que nos están escuchando a través del internet por www.actualidadradio.com. Mi nombre es César Mite y estoy acompañada de Lucía Sanabria. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, César, muy buenos días, queridos oyentes. Muy bien, como todos los domingos, aquí esperando reírme un poquito y que el programa les encante. Bueno, estamos un poquito motivados el día de hoy porque ha sido una semana muy ajetreada, con muchos, pero muchos eventos a los cuales asistimos, ¿verdad, Lucía? Y vamos a compartir con todos esos oyentes, todas esas novedades. Pero hoy tenemos nada más y nada menos que la visita telefónicamente, que eso es muy importante, de una queridísima actriz como tú, un orgullo cubano. Seguro. Por supuesto que sí. Una de las mías. Tenemos a Rosa Paseiro, señores. Rosa Paseiro, una entidad del teatro, una entidad de la diversión aquí en el sur de la Florida. Buenos días, Rosa. Buenos días a ti, a todos los que te escuchan. Buenos días. Buenos días. Bueno, es bueno que vengas un día acá en persona. Sí, porque no es lo mismo por teléfono. Por supuesto. Es verdad, es verdad, tienen toda la razón. Cuando tú me invitas, voy, ya. Bueno. No hay problema ninguno. Conmigo ustedes no tienen problema ninguno. Rosa, todavía no hemos tenido la oportunidad de compartir escenario juntos, por eso lo tenemos que concretar en algún momento. No, eso tiene que ser. Eso tiene que ser cuando Dios quiere, cuando... Exactamente. Los buenos actores siempre se encuentran, Rosa, así que tranquila. Rosa. Se lo hemos hecho intento, no sé por qué no lo hemos hecho. Estrenaron Luz Divina, Santera y Epiritista este fin de semana, ¿verdad? El día viernes. Cuéntame, ¿cómo está el proyecto? Buena fama. De verdad que ha sido un placer. Oye, muy grande, porque qué amor le tiene Juan Roca al teatro. Qué hombre tan trabajador. Me encanta, me ha encantado trabajar con él, con todo el equipo. Mira, la obra es una comedia de Raúl de Cárdenas, escrita por Raúl de Cárdenas y dirigida, como te dije, por Juan Roca, con un elenco que me encanta, Jorge Obie, que lo conocó hace muchos años, David Ponce, incluso. Esperamos, como tú dijiste, el viernes y contenta. La obra es divertida, es una comedia blanca, sin, sin, con un doble sentido, quizás en algunos momentos y equívoco, pero muy simpática. Y yo quiero que todos ustedes vayan. Bueno, tú sabes que yo te prometo que esta noche voy a estar por allá, porque esta semana me la he pasado yendo a diferentes obras de teatro. Ayer estuve apoyando a la gente de la bodeguita de Jaya Lía, también allá en el Miami Day College, pero acá en Habana Fama, la dirección, porque es una sala nueva, mucha gente no la conoce. Gente me fue a ver en el Festival de la Comedia, pero vamos a recordar esa dirección. Sí, mira, la dirección es 4227, Sábado Sués, 75 Avenida. Es muy fácil, es muy fácil, porque tú ves la dirección. No, tú llegas a la 42, haces una derecha y al final de la calle, el edificio donde se encuentra Habana Fama. ¿Qué? El segundo piso, dime. ¿Qué horario tienes para la obra? Mira, tenemos los viernes, los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Ah, muy bueno, muy bueno, bastante flexible. El teléfono que tienes que llamar es el 786-319-1716. Voy a repetirlo, 786-319-1716. El teléfono que te queda es muy fácil. Rosita, pero has estado muy activa últimamente porque saliste de una obra reciente aquí en el Catarse y ahora estás por Habana Fama. Rosita, una pregunta rapidito. ¿Por qué no nos explicas un poquito más de la obra para ver si embullamos bien a los oyentes? No, mira, la obra es una espiritista, creo que es un poquito descarada. Es botánica en la calle 8, en el corazón de la pequeña Habana. Y ella consulta, pero además explícala. ¿Y tú eres la espiritista? La espiritista que arma situaciones para lograr un objetivo, aparte del espiritismo y la cosa. ¿Y tú eres la espiritista? Jorge hace un papel delicioso, un tantamudo, pero le queda muy, muy, muy bien y está muy simpático. Igual que Verónica y David, Verónica es simpatitísima, es una argentina que hace un papel de histérica, media loca, que es muy simpática, de verdad. Yo les digo que vayan, los invito a que vayan, a que asistan y vean las opciones que tiene Miami en este momento. Repítanos en la sala. Yo me quedé fría cuando yo hice el teatro, lo bien montado que está, un escenario amplio. Bueno, tú viste cuando yo hice mi obra, la escenografía que es grande, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Tuviste mi obra cuando tú llegaste que te quedaste impactada porque fue la primera vez que tú pusiste la sala, ¿verdad? Sí, me quedé fría. Qué bien ha hecho, qué bien ha hecho Juan eso. Qué agradable, qué ambiente más rico. Yo solo decía ayer, lo que más me gusta de estar aquí es el amor que ustedes le tienen a este lugar. Estamos bien... Es muy triste que la gente no apoye el esfuerzo que hace. Eso mismo, iba a decir ahora, que estamos bien, bien, bien contentos porque en este momento la evolución que ha habido con los teatros de Miami está bastante buena. Así que estamos apoyando a todas las personas que vayan. Pero, Rosita, es un fenómeno que a veces uno se queda preguntándose por qué pasa. Mira, por ejemplo, en el caso del Miami Day College, donde están las obras de la bodeguita y el Hell Cup en inglés, las dos salas son accesibles, son salas maravillosas y las obras son completamente gratis. No entiendo cómo la gente no sabe o va a apoyar ese tipo de propuestas que tanto trabajo cuesta. Porque tú has visto los ensayos. Dime cuántas horas de ensayos uno no tiene que hacer para montar un espectáculo. Muchísimo. Además, aquí la mayoría de las personas tenemos otro trabajo. Por supuesto. Sacrificio puro. Sacrificio puro. No, y la gente pensará que nos hacemos ricos. Sí, sí, sí. No, pero te agradezco la oportunidad que nos das, porque yo creo que dentro de todo hay un poco de falta de información. Por supuesto. Mira, ya es que teatro, pero es que teatro, ¿no? Tú sabes, la gente... ¿Por qué no repites de nuevo el teléfono y la dirección para que los oyentes te escuchen? Correcto. 4227 South West, o sea, las 40, vamos por las 40, por Terro, que hacen derecha en las 72, y 75 Avenida. Les voy a decir el 5, porque es 33155, para que lo pongan al GPS, porque el GPS lo lleva hasta la puerta del teatro. Por supuesto. Y el teléfono, claro. Y el teléfono es 786-319-1716. Y ahí está, amigos, Rosa Paseiro, interpretando a Luz Divina. No se pierda en esta obra, que tiene que estar espectacular. Recuerden, Luz Divina, Santera y Espiritista, de 2 a 5, o de 3 a 5. No, de una, de una. Ya yo le recorté el horario a la espiritista. Ok, recuerden, amigos. Los espera Rosa Paseiro, Jorge Obis, Verónica Brusa y David Ponce en la Sala Havana Fama Teatro Estudio. Hoy domingo a las 6 de la tarde, y el próximo viernes y sábado a las 9. ¿La obra se extiende hasta qué fecha, Rosa? Eh, ¿aló? Hasta el 20 de noviembre, tengo entendido. Sí, hasta el 20. Recuerden, amigos, no dejen de apoyar el teatro. Gracias, Rosa, por tu presencia. Gracias, Rosa. Bueno. Gracias a ustedes. Un beso grande para ti y para todos los que te escuchan. Un beso grandote. Te espero por la noche. Por supuesto. Hoy estoy allá. Lucía, pero es que la verdad tenemos muchos espectáculos. Tu viste el de la bodeguita de Jallalía, ¿verdad? La bodeguita de Jallalía y es increíble que la gente lo vaya haciendo gratis. Totalmente gratis en el Miami Day College. Para más información, llame al 305-237-1505 y se encuentra en el 11380 Northwest de la 27 Avenida. 11380 Northwest, 27 Avenida. No se lo pierdan. En el Lehmann Theater. Es en el Lehmann Theater del Miami Day College. Así que, amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial y al regreso vamos a volver con más sorpresas porque esto se pone caliente. No se nos vayan. Existe un rincón latino ubicado en el 31 de los abuelos y hacia la calle aquí en Miami. No termina de llegar. No se imagina. Está Friends. Tiramos la palabra. Hablamos de la palabra. Tira la palabra a ver. En Friends usted encontrará. Vamos a estar con el oyente. ¿Quién hay? Y deliciosos postres. Y hasta una mini tienda de conveniencia. Pase por Friends y pruebe sus deliciosas pizzas, pastas, arepas, hamburguesas, ensaladas. En el background, Pablo C, me mandó un mensaje por el segundo que quería que la apoyara. Para los venezolanos. Ah, bueno, dale. Y después vamos a la palabra. Entramos con la palabra. Y seguimos, amigos, con nuestro show recibiendo llamadas al 305-529-1020. Les repetimos el teléfono, Lucía. 305-529-1020. Y tenemos una primera llamada. A ver, muy buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, César. Hola, muy buenos días. ¿Quién habla? Soy José Manuel. José Manuel. ¿Cómo te encuentras, José Manuel, en el día de hoy? Buenos días, José Manuel. Bueno, buenos días a todos. Y nada, gracias por darme la oportunidad de hablar en tu programa, César. Y bueno, os mando un abrazo. Seis la alegría, la fiscura del domingo a la gente, con variedad, con ideas. Y eso es lo que nos hace falta a Miami, tener actividades y acción. Pero tú tienes algo de acción entre manos, ¿verdad? Sí, sí. Vale, bueno, pues si yo iría a comentar algo un poquito más serio, pero yo quiero contar con tu voz, con tu plataforma de actualidad radio y tu programa. Quería ayudar al pueblo hermano de Venezuela con una acción solidaria y bueno, quería mandar el mensaje y ofrecer mi idea y bueno, con tu colaboración. Me gustaría el día 3 de diciembre en Bayfront Park, creo que es un buen sitio para hacer la acción, es recordar alimentos, juguetes y medicinas. Durante todo el día se haría una carpa, se haría una carpa, llenarlo lleno de delusión para nuestros amigos y hermanos de Venezuela y poder hacerles llegar a toda la gente, toda nuestra señora Serial en alimentos, en medicinas, en juguetes, porque a la vuelta de la cena está Navidad. Creo que es una acción que debemos dar un paso adelante y llamo a toda la comunidad de Miami, asociaciones, empresarios, políticos, todo piedras pequeñas de gran pared para hacer una acción y ojalá que no sea un contenedor, sean dos, tres. Y bueno, me gustaría poder desarrollar esa idea contigo, hacer un lugar donde poder contactar a toda la gente que quiera participar, voluntarios, donativos, y bueno, preparar para que el día 3 de diciembre sea lo más instructivo y poder lograr llevarlo a pie en Venezuela a la gente y repartirlo, hacer una alianza con Liliana. Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto que sí, Juan Manuel. Cuenta con nuestro apoyo. Entonces vamos a conversar de eso en persona, ¿te parece? Conversamos de eso en persona, ¿te parece? Para cuadrar esa idea perfecta que tienes y vamos a solidarizarnos entonces con el pueblo venezolano. Seguro que sí. La comunidad de Miami siempre ha sido bien solidaria con todos los problemas que han habido en diferentes países. Bueno, y hablando de solidaridad, ¿tú tienes un proyecto también de unos cubanos en Bahamas? Sí, hay unos cubanos que están en Bahamas, son como 12 o 13 cubanos que me comunicaron por mediación de Facebook que ellos están muy preocupados porque están como perdidos. Ellos llevan casi año y medio para dos años presos en las Bahamas en lo que es inmigración y no tienen ninguna respuesta. Si hay algún político o alguna persona de la comunidad que tenga que ver con esto, que quizás puedan ayudar y se puedan comunicar con estas personas. Ellos están presos en Bahamas y no tienen ningún tipo de comunicación, no pueden conversar, no los dejan hablar. César, es increíble. Bueno, pero he estado escuchando por las noticias de que no solamente hay cubanos presos en Bahamas, sino también en México y en varios lugares. Han ayudado bastante porque hubo bastante cruce, pero esto parece que como es un pequeño grupo de cubanos, solamente son como 10 o 12, yo les dije a ellos que lo íbamos a decir en la radio, a ver si había alguien que escuchara y que pudiera comunicarse. Si cualquier cosa pueden llamar al 305-529-1020 y preguntar acá en el programa, a ver si hay alguien que pueda, por favor, ayudar a estas personas. Entonces, gracias José Manuel por tu llamada el día de hoy. Como ves, vamos a comenzar a trabajar un poco por solidarizarnos con todos esos hermanos que lo necesitan. Yo creo que es algo moral, patina a todos los hermanos que están atravesando una dictadura que yo dura, veo las dificultades de mucha gente y creo que debemos ser agradecidos en la vida, un saquito de arroz, azúcar, que podemos llevar más que económico, alimentación, pañales, para los niños, gente que realmente lo necesita y llevar toda esa abundancia en un contenedor, en dos contenedores, en tres contenedores y asegurarnos de que llegue realmente a su destino, a su destino, no se vaya perdiando en el camino. Y yo creo que invito a la comunidad, a los políticos, a los famosos, a los actores, a la sociedad en general que nos unamos en ese acto, que pasemos un día, como no me gusta decir una fiesta, porque no se puede hacer una fiesta, pero un acto que pueda venir y ayudarnos a recoger todos los alimentos que se pueda destruir, que sean alimentos no preverteros, que sean cosas para que realmente ayudara a esa gente porque mañana... Por supuesto. Ok, gracias amigos. Muchísimas gracias. Ahí te dejo mi nombre, mi teléfono. Por supuesto. Para el día 3 de diciembre, ojalá que sea eso un hecho. Un hecho. Vamos a mentalizarlo y lo vamos a decretar de que va a ser un hecho. Ahora amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos porque tenemos muchas más sorpresas aquí en César y el Oscar de la Fortuna. Manténgase con nosotros. Refrescar la belleza. El doctor Leonel Calderón de Refrescar Beauty está a disposición para tratamientos faciales, botox, peeling, lifting, microdermabration, eliminación de vellos o venas varicosas con laser. O simplemente elimine líneas de expresión y resalta la apariencia de sus ojos, labios, manos y cuello. Llama al 305-810-9991 o visite Refrescar Beauty en el 175 del Southwest y la 7 calle, local 1405, aquí en Villanueva. ¿Cómo fue la palabra? Sí, sí, sí. Gracias. Y ahora tenemos la palabra del día, Lucía. A ver, ¿cuál fue esa palabra que nos trajiste en el día de hoy? Hoy tengo la palabra literatura. ¿Literatura? ¿Sabes de dónde viene literatura? No, 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 tengo la menor idea, pero vamos a escuchar el reportaje de Lucía. Literatura en su sentido más amplio es cualquier trabajo escrito, aunque algunas definiciones incluyen textos hablados o cantados. En un sentido más restringido y tradicional es la escritura que posee mérito literario y que privilegia la literariedad en oposición al lenguaje ordinario. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género. El conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. En términos artísticos, la literatura es el arte de la palabra, ya sea la palabra oral o escrita. En el siglo XVII, lo que actualmente denominamos literatura, se designaba como poesía o elocuencia. Durante el siglo de oro español, por poesía se entendía cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género que no necesariamente en verso. También en Inglaterra, la palabra literatura no se refería solamente a los escritos de carácter creativo e imaginativo, sino que acababan el conjunto de escritos producidos por las clases instruidas. Cabían en ellas de la filosofía a los ensayos, pasando por las cartas y la poesía. Se trataba de una sociedad en que la novela tenía mala reputación y se cuestionaba si debía pertenecer a la literatura. El fenómeno literario ha estado siempre en constante evolución y transformación, de tal modo que el criterio que pertenecía o no de una obra a la literatura puede variar a lo largo de la historia, al variar el concepto del arte literario. Desde este punto de vista, la literatura es un arte, una actividad de raíz artística que aprovecha como medio el lenguaje, la palabra que se convierte viva por medio de escritos. Por lo tanto, es una actividad que no discrimina género, ni motivos, ni temáticas. Esto trasciende a través del tiempo y forma parte de la cultura de un grupo humano. Como vemos, la palabra literatura está bien interesante, César. Increíble cómo en la literatura, anteriormente, las obras de teatro no entraban dentro de la literatura. Pero bueno, imagínate, Lucía, que para hablar de literatura, yo he estado esta semana en varias presentaciones de libros, y uno de esos fue de Orestes Pérez y Rachel Ravelo, que presentaron un libro llamado Sueños y Fantasías. Y la presentación fue en el día de ayer y me tocó, gracias a la ciudad de Miami, hacerles entrega de un reconocimiento a ambos escritores por la labor, tanto periodística como cultural, en la literatura que han desempeñado en los últimos años. Me gusta mucho el adelanto que hemos tenido durante todo este tiempo, porque como estaba diciendo ahorita, Miami poco a poco se ha ido desarrollando en lo que es el medio del teatro. La literatura entra a todo, la literatura es un libro, es una obra, es un escrito, es todo lo que tenga que ver con la palabra. Y nosotros hemos estado pues siguiendo siempre de cerca toda la labor literaria que se realiza aquí en el sur de la Florida, y mira, casualmente encontré que en el Divino Restaurante se van a estar realizando diferentes presentaciones también de libros, como lo viene haciendo Books and Books. Books and Books lo hace los sábados en la mañana o los domingos, y el Divino Restaurante lo va a estar haciendo entonces en las horas de la tarde. O sea que para horarios es importante pues que ustedes se contacten a través de la página de Facebook de nuestro programa, César y el Oscar de la Fortuna, diariamente estamos posteando mucha información sobre todo lo que ocurre, tanto cultural y artísticamente aquí en la ciudad de Miami, y muchas de las actividades son completamente gratis. Usted puede acercarse a nuestra página de Facebook, darle like, César y el Oscar de la Fortuna, y encontrar tantos eventos que, a ver, se realizan aquí en el sur de la Florida. Tenemos en la línea a Rachel. ¡Buenos días, Rachel! ¡Buenos días, Rachel! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! Bastante bien, Rachel. Hablando un poco de tu libro, Sueños y Fantasías, ese libro que ayer tuvimos la oportunidad de presenciar el lanzamiento, y gracias por la invitación al evento. ¡No, al contrario! Estamos muy agradecidos a ti por haber asistido, ¿ok? ¡Claro que sí! Estoy muy agradecido también a la ciudad de Miami por la oportunidad de hacer la entrega de ese reconocimiento tanto a ti, Rachel, como a Orestes. ¡Ay, qué! Muchas gracias. Nosotros felices y contentos, la verdad. Rachel, cuéntame un poquito, ¿por qué Sueños y Fantasías? ¿Por qué estos dos nombres para el título del libro? Bueno, Sueños y Fantasías, porque todos los seres humanos tenemos sueños y fantasías, de alguna manera. Básicamente, los libros, los cuentos que yo escribo, tienen su toque de fantasía, de personas que tienen sueños que quieren realizar, y básicamente ese es el tema principal, pero claro, con diferentes esquemas, ¿no? Y lo más importante es que todos tienen un mensaje positivo, una moraleja, para que el lector aprenda también de estas experiencias de la historia. Es bien lindo el nombre que tiene tu libro. A mí por lo menos me gusta mucho, me gusta mucho soñar. Estaba diciéndote que es bien lindo el nombre que tiene tu libro, y me gustaría saber realmente cuáles son tus verdaderos sueños. Bueno, yo cuando empecé a escribir de muy joven, siempre quise ser una escritora famosa, aunque no es fácil, aunque realmente siempre me gustó el mundo de la música, me gustaba la idea de... Me hubiera gustado haber sido cantante, haber tocado un instrumento musical, pero siempre escribía por las noches, antes de acostarme. Estaba casi terminando la primaria, empezando la high school, y siempre por las noches me podía escribir poemas, cuentos, pequeñas historias. Tienes... Tienes niños, ¿verdad? El hijo mío tiene ya 34 años, y estuvo noche en la presentación, César lo vio. Es un muchacho bien, muy buen muchacho. Casado ya, pero siempre está pendiente de mí, lo vemos todas las semanas. Qué bonito, qué bonito. Ese es el sueño mejor que puedes tener. Y la fantasía, ¿cuál es, Rachel? Tienes que tener una fantasía. Bueno, la fantasía, encontrarla en el famoso príncipe azul. Bueno, en algunas circunstancias ha llegado... Así es, Rachel. Bueno, Rachel, gracias por tu participación en el día de hoy en nuestro programa. Y Lucía, ha llegado la hora de hablar de deporte. Así que, amigos, nos tenemos que ir. Y la invitación es para que nos acompañen el próximo domingo, aquí por Actualidad Radio, o a través del internet en www.actualidadradio.com. No se lo pierdan. Por supuesto. Ah, y por supuesto, recuerden que todos los viernes en Friends presentan el Comedy Night, ¿verdad? Con solo llamar o apersonarse a Friends, usted puede reservar para todas estas distintas comedias que presentan todos los viernes a las 9 p.m. Recuerden, 31 South East de las 6 calles con el 533-131. ¿Número de teléfono? Bueno, mira que la ficha no lo dice, pero de todos modos los tickets en www.ticketmundo.com. Recuerden, www.ticketmundo.com. Lucía, bueno, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, amigos. No se lo pierdan. Gracias.